Ya sabemos cómo funciona y cómo trabaja por dentro el ordenador utilizando código máquina, que eso es el único lenguaje que el ordenador entiende de verdad. La CPU solamente entiende bits y solamente entiende unos y ceros. Código máquina, eso ya lo hemos visto hasta ahora y lo entendemos perfectamente. Pero nosotros vamos a trabajar en lenguaje ensamblador y el lenguaje ensamblador surge a partir del código máquina, pero es para que los humanos lo entendamos de una forma mejor y podamos trabajar más cómodamente con él. Es como si trabajásemos el código máquina, pero traducido a nuestra forma de entenderlo. Vamos a ver cómo funciona exactamente esto del lenguaje ensamblador, porque si la máquina únicamente entiende código máquina, ¿cómo es que nosotros podemos escribir programas en otro lenguaje, aunque sea parecido, si no es lo que la máquina entiende? Vamos a ver cómo funciona y vamos a utilizarlo a partir de ahora porque nos aportará ventajas que vamos a analizar al final de este vídeo. Vamos allá. Como decimos, la máquina lo único que habla es código máquina y esto es algo que ya conocemos. Hemos estado nosotros directamente escribiendo en la memoria en el lenguaje que habla la CPU y ya entendemos lo que habla, pero nosotros ahora queremos escribir cosas como esto y además no queremos hacerlo de cualquier manera. Como veis aquí, esto es un editor de texto. Es decir, vamos a utilizar nuestras herramientas modernas que tenemos en los ordenadores para que tranquilamente podamos escribir cosas como LD que sabemos que significa load sin tener que acordarnos de que LD A se traduce como 13 o es así como la máquina lo entiende. Para nosotros es más fácil entender esto de aquí, LD A, FF, que esto de aquí, 13 FF. Y no tenemos que estar acordándonos exactamente de qué significa cada uno de los numeritos que habla el código máquina de la CPU. Pero, ¿qué es lo que hace falta para escribir esto y que la máquina lo entienda? Pues solo hay una posibilidad para que la máquina entienda eso y es que lo traduzcamos. Porque la máquina solo entiende esto y hagamos lo que hagamos, escribamos en el lenguaje en el que escribamos, solamente tenemos esto para decirle a la CPU lo que tiene que hacer. Así que cualquier lenguaje en el que escribamos tiene que ser traducido a eso. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues para eso es para lo que está el programa ensamblador. Que muchas veces se confunden porque esto que tenéis aquí es lo que llamamos lenguaje ensamblador. Y esto de aquí es un programa que se llama ensamblador. Y como se llaman igual, se confunden. Pero básicamente uno es simplemente el lenguaje y el otro es el que se va a encargar de traducir de lenguaje ensamblador a código máquina. De modo que nosotros podremos despreocuparnos de cómo es el código máquina, preocuparnos exclusivamente de escribir en este lenguaje que es un poco más intuitivo para nosotros y el programita ya se va a encargar de hacer el trabajo de traducirlo, de leer este fichero que nosotros escribiremos y a partir de lo que aquí pone, el escribir en memoria todo esto que es lo que estábamos escribiendo nosotros hasta ahora. Lo que vamos a ver sobre todo es cómo funciona este proceso WinApe. Ya hemos visto en los vídeos prácticos que trae tanto un editor como un ensamblador integrados. Y esta cadena funciona ya automáticamente en WinApe. Pero tenemos que entender cómo funciona porque nosotros tenemos que controlar todo el proceso para poder hacer lo que nosotros queramos. Vamos a verlo. Aquí tenemos un pequeño programita escrito en ensamblador, el que hemos visto hace un momento y ahora lo que vamos a ver es el programa ensamblador que lo tenéis aquí representado esquemáticamente cómo opera y cómo funciona a partir de nuestro programa que va a estar en un fichero. Estará en un archivo en nuestro ordenador y se lo vamos a pasar al programa ensamblador para que lo lea y traduzca. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo primero que va a hacer el programa ensamblador es que nuestro fichero lo va a leer línea a línea. Es decir, de esta manera. Así es como el ensamblador ve nuestro programa con líneas individuales. Y después va a ir cogiendo cada una de ellas empezando por la primera. Coge la primera y la mete en su memoria, la del programa ensamblador. Y entonces la analiza y ve lo que es LDA,FF y él sabe traducir eso, sabe que LDA,FF es 3EFF. Con lo cual esta traducción ya la tiene y lo único que tiene que hacer es escribirla en la memoria del Amstrad o bien en un fichero si es que queremos que lo que traduzca se guarde en fichero para ejecutarse más adelante. De momento vamos a ver la primera opción que es que lo traduce y va a parar a la memoria. Si os fijáis, aquí hay un numerito que es 0000 que es la posición de memoria donde va a escribir lo que va traduciendo. El ensamblador tiene internamente ese numerito y ahora mismo que ha traducido estos dos valores uno de ellos, el primero va a la posición 0 y el siguiente va a la posición siguiente, a la 1. De modo que en la posición 0 el programa escribe directamente en la memoria 3EFF. Y a continuación, ¿qué pasa? Que como hemos escrito en la posición 0 y estos son dos bytes, la posición de memoria siguiente va a ser la 2. De modo que se prepara para la siguiente, que va a ser la 2 y lee de nuevo la siguiente línea. La siguiente línea es LD paréntesis C000 paréntesis coma A. Esto es nuestra instrucción 32, la que nos permite escribir el contenido de A en una posición de memoria, en concreto la C000 que es donde queremos escribir aquí ahora. Esto el programa lo traduce y sabe que es 3200C0. Pero él solo sabe que nuestro ordenador es LittleEndian y que por tanto, aunque nosotros aquí escribamos que queremos la posición C000, en código máquina se tiene que escribir al revés. De modo que cuando nosotros escribimos en ensamblador ya no tenemos que preocuparnos de que el código máquina va a ser al revés, pero sí tenemos que conocerlo. Porque si en algún momento tenemos que utilizar alguna de estas dos posiciones de memoria, deberemos saber en qué orden están o de lo contrario cometeremos errores. Bien, ya ha traducido, con lo cual escribe en memoria en la posición 2 esta vez, justo a continuación de las dos anteriores, con lo cual esta es la posición 2, la 3 y la 4. Por eso sumamos y lo siguiente que traduzca irá a la posición 5. Lee la siguiente fila, que es esta que tenemos aquí, siguiente línea del fichero, LDHL F000F y nuevamente lo traduce. Esta es nuestra instrucción 21, la que carga en el registro HL. Y el dato, nuevamente, al ser de 16 bits, tiene que ir en memoria al revés, exactamente igual que el C000. Primero 0F y luego F0, que es como lo tenemos que poner en Little Indian. Así es que aquí tenemos la traducción que tiene que ir a la posición 5 a continuación de las anteriores, con lo cual escribimos en memoria en la posición 5, sumamos las tres posiciones y la siguiente posición será la 8. Nuevamente, en la posición 8 leemos la siguiente línea del programa y la siguiente línea nos dice que tiene que escribir el contenido del registro HL en la posición C0, 0, 1. Esto es la instrucción 22 y nuevamente esto de aquí hay que ponerlo en Little Indian, en 0, 1, C0, como ya sabemos. Así es que 22, 0, 1, C0 va a la posición 8 y son el byte 8, 9 y A, el 10, con lo cual el siguiente va a ser el byte B, el byte 11. Y aquí viene una instrucción muy interesante que parece que no la conociéramos y vamos a ver una cosa que hace ensamblador. Carga la siguiente línea y la siguiente línea pone JR$. Nosotros estamos acostumbrados a terminar nuestros programas con un bucle infinito, que es nuestras instrucciones 18FE, para que esté constantemente saltando. Pero aquí hemos puesto JR, que es la instrucción 18, y le hemos dicho que salte a dólar. ¿Dónde es dólar? Dólar, para el programa ensamblador, es una de esas cosas que nos da la ventaja de tener un programa en el medio antes de traducir a código máquina y es que le podemos decir cosas a este programa que las entiende el programa y él ya se encargará de traducir porque dólar es un símbolo que no existe en código máquina, sino que le da una instrucción o una orden o un conocimiento al programa ensamblador para que haga cosas por nosotros. Y en este caso es para que nos haga un cálculo automático. Cuando usamos JR en ensamblador, en lugar de hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, que tenemos que calcular la posición a la que queremos saltar, si es menos 2, más 2, 5, 7, al ensamblador le decimos exactamente a dónde queremos saltar y él ya calcula esa distancia. Lo hace automático y eso nos da una gran ventaja. Y en concreto, cuando le decimos dólar, nos estamos refiriendo a la posición de memoria en la que él va a escribir la siguiente línea, que como vemos es esta, la posición 000B. Eso es a lo que se refiere dólar, a lo que vale la siguiente posición de memoria donde ensamblador va a escribir, o sea, esta posición de aquí. Ahí es donde queremos que salte y él lo que tiene que hacer es calcular la distancia que tiene que saltar para llegar ahí. ¿Y cómo lo calcula? Pues fácil, si el PC se queda en esta posición después de escribir lo que él ponga en memoria, sabe que tiene que saltar menos 2 para llegar a dólar, a esta posición que es la 000B, exactamente donde empieza esto. Así que con JR dólar le estamos diciendo que haga nuestro bucle infinito de 18FE. Pero es más, si hubiéramos puesto dólar menos 1, por ejemplo, este cálculo él nos lo hace automáticamente, porque ensamblador puede hacer esos cálculos por nosotros. De modo que dólar menos 1, él lo calcularía y sabría que es B menos 1 y saltaría a A. A es la posición anterior a esta de aquí, o sea, esta. Aquí en vez de poner FE nos pondría FD. Y lo haría el cálculo automático. Lo mismo si ponemos dólar, dólar menos 2, o si ponemos dólar más 3, él solo nos va a hacer el cálculo. Así es que ya no tenemos que preocuparnos de calcular esta distancia. Él la va a hacer por nosotros. Solo le tenemos que decir dónde queremos saltar. Y ahora ya sabemos que dólar es la posición exacta donde está empezando a traducir esta línea. Y por eso lo traduce como 18FE cerrando nuestro programa. Con eso termina de traducir y nuestro programa que habíamos escrito aquí se convierte en este código máquina. Y de esta forma podemos escribir programas en lenguaje ensamblador, pasarle esos programas al programa ensamblador y él se encarga por nosotros de escribirlos directamente en memoria. Este proceso tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Vamos a ver algunos de ellos resumidamente. En principio, la ventaja de escribir en lenguaje ensamblador es que es más entendible. Para nosotros es mucho más fácil entender lenguaje ensamblador que entender código máquina. Ya lo habéis comprobado en los niveles anteriores. Cuando en el nivel 2 habéis tenido que hacer animaciones complejas, enseguida el código máquina se vuelve complicado porque es muchos números uno detrás de otro y a veces cuesta seguir la pista. Es complicado entender lo que la CPU entiende. Además, tenemos otra ventaja. La edición. Al usar un editor ya no es como escribir directamente en la memoria, que es complicado, que es tedioso, que si tenemos que cambiar algo hay que estar arrastrando, cortando, pegando, moviendo, teniendo cuidado porque las cosas es fácil equivocarse, cambiar algo, romper un programa. Aquí no. Aquí tenemos un editor completo en el que podemos insertar líneas, borrarlas, copiarlas, pegarlas, cambiarlas. Podemos hacer lo que queramos. Es una gran ventaja. Tenemos un inconveniente que este hay que tenerlo en cuenta. Y es que para usar ensamblador, en realidad hace falta más conocimiento que para usar código máquina de forma directa. Porque como hemos visto, el lenguaje ensamblador y el traductor, el programita ensamblador, pueden hacer cosas por nosotros, como lo del dólar, pero pueden hacer muchas otras más que las iremos viendo. Y todo eso son cosas que en código máquina no se pueden hacer de forma directa. Hay que hacerlas manualmente. Todas esas automatizaciones que incluye un programa ensamblador implican que tenemos que saber más cosas. Tenemos que conocer el proceso que sigue el programa ensamblador para traducir y entender muy bien cómo funciona para que genere el código máquina que nosotros queremos. Habrá muchas veces en las que querremos que haga algo exactamente en código máquina y para eso hay que entender todo este proceso. O de lo contrario, no podremos hacer algunas cosas que queramos. También tenemos una gran ventaja por el hecho de que usar ensamblador en lugar de código máquina es mucho más cómodo. Ya hemos visto el uso de dólar. El uso de dólar en particular, pero en un futuro veremos el uso de etiquetas y otros automatismos que van a hacer que, por ejemplo, el tema de los saltos nos ahorre tener que hacer cálculos. En muchas otras circunstancias también nos ahorrará tener que hacer cálculos. Y eso van a ser grandes comodidades que nos va a aportar el programa ensamblador y el lenguaje ensamblador. Pero todas esas comunidades vienen con un coste. El coste de la ocultación, que es lo que estábamos hablando y por lo que nos hace falta más conocimiento. Y es que si trabajásemos en ensamblador directamente sin haber visto nunca el código máquina, nos quedaría oculto lo que realmente está haciendo el programa ensamblador. Y esa ocultación nos impediría hacer cosas que podremos hacer ahora conociendo el código máquina y conociendo lo que hace el lenguaje ensamblador. Porque la falta de conocimiento y el hecho de que un programa nos oculte lo que realmente pasa por debajo, hace que nosotros nos imaginemos lo que pasa y cometamos errores, lo cual nos hace peores programadores. Esta ocultación es el motivo por el cual principalmente este curso empieza desde abajo del todo, desde el código máquina. Para que podamos conocer todos esos detalles y para que la comodidad que vamos a adquirir una vez utilicemos el lenguaje ensamblador no nos implique una pérdida de conocimiento de lo que realmente sucede por debajo y que tenemos que dominar. También tenemos que tener en cuenta que hay una sintaxis concreta. Es decir, ahora tenemos que escribir nuestros programas siguiendo un orden concreto. Aquí va una coma, aquí va un paréntesis, aquí va una almohadilla, aquí va un ampersand... Tiene una sintaxis concreta. Pero es que esa sintaxis además puede variar. Me explico con lo de puede variar. Hemos dicho que escribimos el lenguaje ensamblador y le pasamos a un programa, el ensamblador, que traduce. Pero el programa no tiene por qué ser único. Hay cientos de programas que traducen del lenguaje ensamblador a código máquina. Cientos de programas ensambladores escritos por distintas personas y por distintas empresas. Y cada programa ensamblador puede tener ligeras reglas distintas. Aunque traducen al mismo código máquina, y el código máquina no cambia porque eso es lo que ejecuta la CPU, la forma en la que esperan que le digamos las cosas, a lo mejor ese dólar que le estamos diciendo al ensamblador de WinApe, en otro ensamblador, por ejemplo, es punto en lugar de dólar o en otro ni siquiera existe. Depende del programa y de lo que sea capaz de hacer por nosotros. Esos automatismos dependen del programa que traduce y no exactamente del lenguaje ensamblador. Así que vamos a tener problemas de sintaxis, sobre todo si utilizamos distintos ensambladores, cosa que veremos hacia el final de este curso. Pero sobre todo tenemos una gran ventaja principal, la potencia. Al usar un programa traductor, ese programa va a incluir automatismos que nos van a dar una gran potencia. Nos va a hacer que no tengamos que perder el tiempo recalculando cosas cuando volvemos a modificar alguna parte. Todo eso es una gran potencia porque el ahorro de tiempo es tremendo. Y eso es el principal motivo por el cual verdaderamente merece la pena utilizar un lenguaje como ensamblador en lugar del código máquina de forma directa. Porque nos va a dar herramientas para que hagamos las cosas de forma más potente, más rápida, en menos tiempo y mejor. Este es el pequeño análisis. Ya sabemos cómo es el ensamblador y cómo funciona por dentro. Y en siguientes vídeos vamos a ver más detalles, sobre todo de esta potencia que nos aporta, de esta capacidad de automatizarnos cosas y de cómo podemos ir diciéndole al ensamblador que haga por nosotros cosas que hasta ahora hemos hecho a mano.